¿Por qué no bajamos de peso? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Primeramente, vamos a pensar en nosotros, en nuestra persona. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? Digamos, tengo 30, 40 años, por decirlo así. Estoy obeso. Nosotros vivimos alrededor de 80 años. Tengo 40. Ya viví 40 años. Ya viví la mitad de mi vida obeso. ¿Pretendo seguir viviendo la segunda mitad de mi vida igual? O sea, ¿no pienso hacer nada yo por mí? ¿No piensas hacer nada tú por ti que me estás mirando, que me estás escuchando? Esa es una de las razones principales por la cual uno no baja de peso. Porque le falta interés, porque no tiene ganas, porque se conforma. En esta vida se trata de caminar, no se trata de rodar. Pónganse las pilas, ya despierten, ya hagan algo, hagan algo por su cuerpo. ¿O acaso prefieren seguir tomándose fotos nada más en la cara para que no salga su cuerpo? ¿Por qué? Porque les da vergüenza. Les da vergüenza tomarse el resto del cuerpo. Por eso se toman la foto nada más en la cara. Eso quieren seguir haciendo, poniéndole filtro a sus fotos para que se vean más delgados. No, no lo hagan. Pónganse las pilas mejor. Hagan algo, hagan ejercicio, brinquen, bailen, corran, salten, no sé. Salgan a caminar, hagan algo por su cuerpo. Ya estamos de plano así como que estoy obeso y me quejo de que no me queda la blusa. Me quejo de que no me aprieta, que no me cierra el pantalón. Me quejo de todo eso, pero no hago nada por hacerlo. No hago nada por remediarlo. Simplemente me sale mejor quejarme. Eso es lo que me sale mejor, quejarme. Y no se trata de eso. La vida, como les digo, se trata de caminar, no de rodar. Así es que hagan algo. ¿Y por qué no lo logran? ¿Por qué dice yo, este, hago dieta y no me sale, no adelgazo? No. Lo que pasa es que sueñas bien poquito. Sueñas bien poquito, bien pobre lo que sueñas tú. Tú sueñas en que viene un cumpleaños, que te tiene que quedar el vestido, te tiene que quedar el pantalón. Llega la fiesta y al otro día, ¿qué pasa? Ya se fue ese sueño junto con la fiesta. Y no se trata de eso. Se trata de soñar en grande. Se trata de soñar más allá de una fiesta, de una boda, de un bautizo. Si vas a soñar en adelgazar, tienes que soñar en grande. No porque, ah, viene diciembre y me tiene que quedar el vestido para verme bien. Tiene que quedarme el pantalón. Llega la fecha indicada. Te quedó el vestido perfectamente. Pero el otro día se te olvidó, hija. Se te olvidó, primo. A ti se te olvidó también. A todos se les olvidó y no se trata de eso. Sueñan poquito. Son muy pobres en soñar. Cuando quieren adelgazar, cuando quieren tratar de adelgazar realmente, van a soñar en grande. Sueñen en grande. Háganlo en grande. Recuerden, si una cosa no les funciona, cambien de plan. Pero ojo, cambien de plan. Pero no cambien de meta. La meta tiene que ser adelgazar. Siempre adelgazar porque de esa manera vamos a estar bien. Vamos a estar bien. A la siguiente vez que te manden a tu casa por alguna pandemia que vuelva a pasar, que te manden porque realmente sea una enfermedad grave. No que te manden por obeso. No, que te dé vergüenza eso. Que te dé vergüenza. Cambia eso ya. Cambia tu actitud. Cambia tu vida. Cambia todo eso ya. Dejen, si quieren comer pan, quieren comer harina, quieren tomar refrescos. Háganlo, pero también hagan ejercicio. Hagan ejercicio, caray. Pónganse las pilas ya. De una vez ya hasta me enojé. ¿Por qué? Porque no lo hacen. Yo he visto mucha gente que se queja y que se queja. Es que el pantalón no me queda. La blusa no me queda, me aprieta. Sí, pero no haces nada. No haces nada porque te quede. Simplemente te quejas y eso es lo que mejor te sale a hacer, quejarte. Todo el tiempo te quejas. No, hagan algo ya, por favor. Ya hasta me enojé. Es más, hasta estoy sudando y estoy bajando medio kilo ya de tanto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero que adelgacen. Quiero que hagan algo por su físico. Ya no le pongan filtros a sus fotos. Se ven mal. Ya nadie las conoce en la calle. Porque uno la mira y dice, ah, está bien flaquita la muchacha. El muchacho está bien galán. Ya lo miras en persona y realmente le pusieron filtros a las fotos. Te tomas fotos a la pura cara. Que no te dé vergüenza. Si no quieres hacer nada por tu cuerpo. Tómate la foto completa. Tómate la foto completa. Pero, de verdad, hagan algo por su físico. Hagan algo por este, por esta vida. Para que ya, este, no seamos el primer lugar aquí en México en la obesidad. Estamos, la verdad, a mí me da vergüenza pertenecer a ese número de obesos. Yo, este, me dedico, este, o más bien me dedicaba a las carreras. Porque ahorita, pues ya con la pandemia no, no ha habido nada de carreras. Pero, en verdad, pónganse las pilas. Hagan algo. No necesitan ir a un gimnasio. No necesitan, este, tener mucho dinero para hacer ejercicio. Veinte, media hora que tengan al día. Háganlo. Pero háganlo, por favor. En verdad, aprovechen esta vida. Ya vivieron media vida obesos. No vuelvan a vivir la siguiente media vida que les queda igual. Párense de ese sofá. Dejen su teléfono. Ya me volví a enojar otra vez. ¿Saben qué? Si quieren adelgazar, hagan algo. Si no, pues háganle como puedan. Ahí nos vemos.